porque los limpios de corazón verán a Dios antes de que mueras Dios te dice arrepiéntete no creas tal vez que eres cristiano y que vayas en la ambulancia ahorita saliendo una embolia cerebral, un ataque al corazón una bala perdida, un accidente ¿quién está seguro de amanecer mañana? nadie limpia tu corazón hoy con Dios Señor ya no quiero andar con esta amante ya no quiero tener relaciones sexuales con mi novio ya no quiero seguir con estas drogas ya no quiero seguir robando en mi trabajo Padre perdóname dame el poder y la fuerza para seguirte te quiero seguir Señor y cuando Dios ve eso el arrepentimiento, el deseo que no queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo te perdona porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado gracias por ver el video gracias por ver el video